Bueno, miren a todas esas personas que ven mis videos, hoy quiero decirles por aquí que esta planta es para la diabetes. El nombre no se lo conozco porque me lo regalaron. Y cuando la sembré era un gajito bien pequeño, miren, mírenlo aquí, bien pequeñito. A ver, vamos a ver el tronquito, mírenlo ahí. Y la logré. Miren, señores, hay plantas que sirven y son medicinales, pero hay plantas que son venenosas, que no se pueden comer. Por ejemplo, yo hice un video de la hierba mora. La hierba mora mi mamá me enseñó que era para curar los empeines de la piel y la masa morra. Cuando usted lo coge la masa morra en los pies así de caminar descalzo, que le pican en la noche, eso se echaba para eso. Pero nunca se, mi mamá me dijo que se comía. Porque mi mamá decía que cuando usted veía que la vaca, la res, el caballo, no se comía esa planta, no te la comieras porque era venenosa. Ahora hay muchas personas ahí que me critican el video porque yo hice el video con un gajito pequeño porque aquí donde yo vivo no hay esa hierba, no existe. Tengo que irla a buscar al campo. Cuando yo la encuentre, yo le voy a prometer que le voy a hacer un video y le voy a decir para qué sirve. Entonces hay muchas personas ahí que me critican que sí sirve, que sí sirve para comer, que ellos se comen las frutas y todo. ¿De qué país son? Díganme de qué país. Si ven el video mío que me han criticado la masa morra, la hierba mora, y ya entonces de ahí me van a decir que yo le voy a decir por qué se lo comen. Porque cuando usted estudia y sabe que eso no se puede comer, no se lo comen. Hasta un día que usted le pase con un cuento que me pasó de un señor que era youtuber también, que hacía video y decía que él le hacía una crema muy buena para la cara y yo la hice y mi hija le hice una aleja que por poco se me muere. Así que por eso yo tengo experiencias de las plantas y le digo que tengan cuidado con las plantas. Esta planta es muy bonita, mírala bien la hojita. No le conozco el nombre, pero sirve para la diabetes. Me las regalaron y miren qué bonita está. Grandísima. Y por aquí tengo mis ajíes, que son muy ricos para echarle a los potajes y a los frijoles y todo. Espero que les gusten mis videos. Señores, mis amigas y mis amigos. Mis amiguitas y mis amiguitos. Esas personas buenas que me siguen en mis videos. Que Dios me los bendiga hasta el próximo video. Ya le pondré más videos para hablar de la hierba mora. De que dicen que se come. Yo no me la como. ¿Usted se la comería? ¿Usted se comería esta planta si yo le digo que se la coma? No. Por eso tengan cuidado con los videos de los youtubers. Porque hay muchos youtubers que hacen videos y no saben ni de lo que hablan. Esas personas que me critiquen a mí están mal. Porque eso sirve nada más para los empeines y la mazamorra de los pies. Para más nada. Para cáncer ninguno. Eso no sirve para cáncer ni nada. Así que bueno. Ustedes tendrán sus pensamientos. Bye. Que Dios me los bendiga. Miren. Esta planta es muy buena para la diabetes. Se hierven tres o cuatro hojitas. Y se toma. Espero que les gusten mis videos. Porque han estudiado bastante las cosas que sirven y que no sirven. Que Dios me los bendiga para llevarlos a un video de YouTube. Porque yo no quiero enfermar a nadie ni que a nadie le pase nada. Así que Dios me los bendiga. Que Dios me los acompañe. Y muchas gracias por compartir mis videos y ver mis videos. Mi gente bella. Del mundo entero donde los vean.